El Dios que tiene emociones es un Dios que tiene sentimientos, pero el Dios de Israel no tiene emociones, no tiene sentimientos y no cambia, él es inmutable. Generalmente leemos muchas cosas en la palabra que son figuras retóricas, literarias, llamadas antropomorfismos, en donde vemos a Dios con cualidades humanas. Ejemplo, cuando dice la escritura en Éxodo que Dios azotó con sus plagas a Egipto y los brujos o los encantadores del faraón dijeron, dedo de Dios es este. La pregunta es cuál dedo, él no tiene dedo, porque uno es un ser humano, él no es humano, él no tiene dedo. O cuando dice la escritura sobre quién se ha forjado o se ha fortalecido el brazo de Yahvé, ¿cuál brazo? Entonces, estas figuras son antropomorfismos que se agregan en el texto, en la literatura para poder comprender la idea de lo que Dios quiere transmitir a través de sus profetas y a través de la inspiración que hay. Saliéndonos de esta parte física del antropomorfismo, nos quedamos entonces solamente con la esencia y es que él no es humano para arrepentirse ni para cambiar. Entonces, desde el punto de vista humano, yo puedo cambiar la voluntad de Dios cuando intercedo porque la persona por la que oré, que se estaba muriendo, se sanó. O porque el huracán que venía para acá, lloré y milagrosamente el huracán se desvió y no vino. O porque había un niño que habían secuestrado y lo iban a matar y lloré y apareció. Cosas por el estilo nos llevan a nosotros a creer, a pensar que nuestra oración cambió la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se explica que cuando oramos Dios actúa a nuestro favor si él no se arrepiente, si él no cambia su voluntad, si él ya lo tiene todo trazado desde el principio? Entonces, vamos a explicar esto. El hecho de que Dios es el ser inmutable, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Si él cambiara de parecer por las peticiones de los seres humanos, realmente nadie obedecería a su palabra. Yo le puedo orar a Dios que no me gusta un mandamiento y oremos porque él puede cambiar su voluntad. Entonces, de repente, ya matar no es malo. Por robar ya no es malo, porque ya oramos al Señor cosas por el estilo. Pero lo que hay que recordar siempre es que si fuera así, la tierra sería un caos total. Dios moviéndose a la merced y a las peticiones de los seres humanos. Hay una película que alguna vez salió donde Morgan Freeman interpreta el papel de Dios, sale con Jim Carrey. La película se llama Todo Poderoso. Usted puede ver la película. La película es una, digamos que una alegoría también y es una sátira a lo divino. Y vemos a Dios delegándole el poder a un hombre y este hombre con el deseo de agradar a toda la humanidad de lo que le pedía, formó un caos. Destruyó la luna, borró las estrellas, etcétera, etcétera, porque quería responderlos a todos. Dios no es así. Dios no es humano. En Éxodo capítulo 32, que es uno de los versículos más poderosos, en donde vemos un diálogo que sucede entre Moisés y Dios. Moisés le dice a Dios arrepiéntete del mal que vas a hacer sobre Israel. Y la Biblia dice que Dios se arrepiente. Vamos a buscarlo, por favor. Éxodo capítulo 32. Moisés razona, entra en un razonamiento con Dios, lo reconviene y Dios se detiene de destruir al pueblo de Israel. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo capítulo 1, tranquilos. Sí, vamos a leerlo. Sí, desde el 1. Vamos a leerlo. Dice, pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijo, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Ok, ahí tenemos el caso donde ellos vienen a buscar un becerro de oro para hacerle fiesta a Yahvé. Y vamos a dar un salto cuántico ahí en el verso 11. El 10, vamos a leer el 10. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos y los consumiré y haré de ti una nación grande. Es el Dios hablando. Deja ahora, diciéndole a Moisés, deja ahora que se encienda mi ira en ellos y yo los consuma y de ti haré una gran nación. Verso 11. Pero Moisés suplicó en presencia de Yahvé su Elohim y dijo, Oh Yahvé, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para destruirlos de la faz de la tierra? Ahora, vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Hacer, acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los que juraste por ti mismo y a quienes dijiste, Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos y toda esta tierra que os tengo prometida, la daré a vuestra descendencia. Ok, verso 14, ¿qué dice? ¿Qué dice verso 14? Verso 14, y desistió Yahvé del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y Moisés se volvió y descendió al monte y levantando en su mano las dos tablas del testimonio. Vamos a verlo hasta ahí. Moisés reconviene a Dios porque Dios quiere matarlos. Dios quiere destruir a todo el pueblo y hacer una nueva nación de Moisés. Moisés lo reconviene y le dice que se arrepienta, que no lo haga. Y finalmente en el versículo 14 dice que Dios se arrepiente y no lo hace. Aquí vemos a Moisés, desde el punto de vista humano, cambiando la voluntad de Dios. ¿Cierto? A través de la intercesión. Moisés la cambió. ¿Quién dice que no? Moisés cambió a Dios, se le cambió la idea. Ahora, ¿cómo conciliamos este pasaje y los demás que hablamos ahorita donde Dios delante de los hombres cambia de voluntad con todos los demás que dice que en él no hay mudanza ni sombra de variación? Pues sencillo. Dios, cuando decidió sacar a Israel, se propició para él mismo, buscó para él mismo un intercesor. Mira bien, consigue un intercesor que sería figura del Mesías y consigue un intercesor para ponerlo a orar a favor de su pueblo. Para que el pueblo viera su enojo, pero que también pudiera ser capaz de ver su misericordia a través de la intercesión. Pero de antemano el plan de Dios no era destruirlos. Su voluntad era enojarse y su plan era que un intercesor clamara a favor de ese pueblo para él luego desistir. Él mismo, parece extraño, pero él mismo tiene el plan. ¿Qué quiero decir con esto? Sus designios son inalterables. No hay nada que cambie su propósito, no hay nada que cambie sus determinaciones. Dios lo tiene todo trazado desde el principio. Necesitaba entonces un intercesor que clamara a favor de su pueblo, que era duro de servicio, que él conocía. Y él tenía que mostrar su enojo para hacerlos entender que él era el padre, el que gobernaba. Pero como no los quería destruir porque tenía un plan, entonces escoge a un intercesor para que este intercesor... ¡Gracias! ¡Gracias!